Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Antes de ver el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona a la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal en la sección de comentarios. Volvamos a usted con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Y por favor no olvides compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Zenk Torun, uno de los nombres más exitosos del mundo de la televisión turca, dio importantes consejos a los jóvenes actores. Torun, que ha participado en innumerables proyectos desde el pasado hasta el presente y se ha ganado un lugar sólido en el mundo de la actuación con su experiencia, se dirigió a la nueva generación de actores y enfatizó que no deben renunciar a sus sueños. El famoso actor afirmó que deben superarse sin prestar atención a las dificultades que puedan encontrar en la industria y las opiniones negativas de la gente. Zenk Torun dijo que los jugadores jóvenes que están al comienzo de su carrera pueden enfrentar críticas constantemente. Sin embargo, afirmó que estas críticas deben ser vistas como una oportunidad para superarse. Pase lo que pase, no importa en qué trabajo estés, siempre habrá quienes te critiquen. Tienes que trazar tu propio camino en lugar de escuchar lo que dicen, dijo Torun, con el objetivo de infundir confianza en sí mismos a los jugadores jóvenes. El famoso actor afirmó que el secreto para ser permanente en la industria es el desarrollo continuo. Nunca digas yo soy el indicado, dijo Torun, señalando que cada nuevo proyecto aportará algo diferente a los jugadores y la importancia de seguir adelante aprendiendo de estos proyectos. Enfatizó que los jugadores jóvenes deben mejorar aprovechando cada oportunidad que encuentren en sus carreras. Torun también aconsejó a los jugadores jóvenes que no se rindieran. Dijo que alcanzar el éxito puede llevar tiempo y que es importante seguir trabajando incansablemente en este proceso. Es posible que algunas personas quieran disuadirte de tus sueños. No los escuches y concéntrate en tus objetivos, dijo el famoso actor, añadiendo que la determinación y la paciencia son los elementos más importantes en el camino hacia el éxito. Hablando de las dificultades que encontró en su carrera profesional, Zenk Torun dijo que no es una manera fácil de lograr el éxito, pero que puedes convertirte en una persona más fuerte superando estas dificultades. Yo también enfrenté muchas dificultades, pero no me di por vencido. Hoy estoy aquí gracias a la fe en mí mismo, dijo Torun, enviando mensajes de esperanza a los jóvenes. Zenk Torun destacó que los jugadores jóvenes no solo deben confiar en sus habilidades sino también trabajar duro. El talento es importante, pero el talento por sí solo no es suficiente. Es necesario trabajar, ser disciplinado y superarse constantemente, afirmó, llamando la atención sobre la dificultad de ser permanente en la industria. En su discurso para los jugadores jóvenes, Torun también afirmó que aquellos que aspiran al éxito deben estar abiertos al aprendizaje continuo. Manifestó que la actuación no es solo una profesión, sino también un arte, y la manera de tener éxito en este arte es a través de la renovación constante. Aprende algo nuevo cada día, deja que cada personaje te abra una nueva puerta, dijo Torun, enfatizando que el aprendizaje es un proceso sin fin. Las palabras de Torun tuvieron un gran impacto entre los jugadores jóvenes. Estas recomendaciones suyas se convirtieron en una fuente de motivación, especialmente para los actores nuevos en la industria. Estas declaraciones de Torun, que llegaron a una amplia audiencia en las redes sociales, fueron apreciadas por los jóvenes jugadores. El experimentado jugador dio sugerencias a los jóvenes jugadores no solo en el desarrollo profesional sino también en el personal. Al afirmar que necesitan mejorar no solo en su trabajo sino en todas las áreas de la vida, Torun dijo, la actuación es una forma de vida, por lo que es necesario mejorarse no solo en el escenario, sino en cada momento de la vida. Torun también dijo a los jugadores jóvenes que deberían utilizar el poder de las redes sociales. Al afirmar que hoy en día muchos actores han construido sus carreras gracias a las redes sociales, Torun afirmó que los jóvenes también pueden encontrar la oportunidad de presentarse utilizando este medio de forma consciente. Sin embargo, también subrayó que esta plataforma debe utilizarse correctamente. Además de las redes sociales, Zenctorun también destacó la importancia de la disciplina para los jugadores jóvenes. Al afirmar que la disciplina es uno de los elementos más críticos en el camino hacia el éxito, Torun llamó la atención sobre la necesidad de trabajar con regularidad y ser profesional en su carrera como actor. No es posible alcanzar el éxito sin disciplina, afirmó Torun, recordando a los jóvenes que deben ser meticulosos a este respecto. Además, Torun afirmó que la resistencia y la fuerza mental son de gran importancia en la industria. Al enfatizar la necesidad de ser emocionalmente fuertes en el mundo de la actuación, Torun dijo que los actores jóvenes deben prepararse en este sentido. Esta industria puede ser un desafío emocional, pero hay que ser fuerte, dijo, dando a los actores jóvenes consejos sobre resiliencia psicológica. Nieto, por fin jugador joven les dijo que no dejaran de soñar. Persigue tus sueños, da un paso más cada día para realizarlos, dijo Torun, añadiendo que este proceso puede ser largo y desafiante, pero el éxito llegará al final. Al afirmar que los jugadores jóvenes deben soñar en grande y esforzarse por alcanzarlos, Torun concluyó sus palabras lleno de esperanza. Los importantes consejos de Zenctorum para los actores jóvenes inspiraron a muchas personas que acaban de entrar en la industria. Estas sugerencias del experimentado actor son una gran guía tanto para quienes quieren ser permanentes en la industria como para quienes se encuentran en el inicio de su carrera. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. 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 Adiós.